Música Queridos amigos, compañeros y familiares fallecidos Otro año más en Navidad Otro año dedicado a vosotros con sinceras palabras de homenaje Para celebrar fechas tan señaladas Cargadas de reuniones, comidas, cenas, luces, vida y amor Fechas señaladas para emborracharnos de buenos propósitos Donde el significado, la alegría, esperanza y vida Embriagan al alma con la resaca final del recuerdo Llenos de nostalgia y melancolía Hoy brindo bajo el dolor del silencio Por nuestros grandes héroes del cielo Héroes que por leer en vida nos dijeron adiós Cavando nuestros corazones vacíos y silencios Difíciles de festejar Sé perfectamente que vivir la Navidad Es una época difícil sin vuestra presencia Perdonadme por ello Pero con tiempo y dolor Prometí celebrar con esfuerzo y gratitud Esta Navidad como un hermoso momento Para festejar todas vuestras enseñanzas Y humilde legado que conlleva a ser lo que soy Vosotros habéis sido Sois y seréis Eternamente la estrella de Oriente Que guía nuestras vidas Estrella eterna de Oriente y Occidente Cargada de profundo amor y agradecimiento eterno Porque sé que no estamos solos Y sé que estáis en un lugar mejor Donde el dolor y el sufrimiento Lo hacen acto de presencia Me prometí celebrar esta Navidad El regado de nuestros sinceros abrazos Vuestras alegres sonrisas Y palabras de aliento Ante las adversidades del difícil camino de la vida En definitiva Me prometí vivir estas Navidades Brindando por nuestro amor verdadero Incondicional y sincero Querido papá Mamá Abuelo Abuela Hermano Hermana Amigo Amiga Hijo Hija Allá donde estés Con mucho cariño Os deseamos Feliz Navidad нал Cuidar Amigo As Foreign Amigo Feliz Navidad Amigo Gracias.